A mi invitado a esta jornada vamos a seguir con nuestros perfiles, vamos a seguir conociendo a quienes van a estar presentes en las próximas elecciones, pero desde un lado humano, desde su visión de la vida, desde cómo está integrada su familia, cómo han también trazado este derrotero hasta llegar a determinados lugares y hasta querer además ser una voz permanente dentro del mundo de la política. Por eso estamos con el señor Víctor Lamberto, más conocido como Vitín, ustedes lo conocen seguramente, lo han visto muchísimas veces en televisión, lo han escuchado en radio también, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vitín? ¿Qué tal? Todo bien, gracias por la invitación. Bien, bien, contenta de recibirte. Ahí está, mira, con aplausos y todo, actual secretario de prensa de la provincia también. Bien, ¿cómo estás viviendo todo este tiempo? Porque recién hablábamos fuera de aire, bueno, que hay toda una adaptación, me imagino vos sos un hombre de los medios, todos te asociamos con un canal vecino, ¿no? Y obviamente tenemos esa impronta de vos divirtiéndote, jugando, presentándonos las noticias. Sí, es que soy parte de eso todavía. La gente todavía me vincula con el medio porque yo creo que sigo siendo del medio, sigo siendo periodista, en mi corazón es periodista. Hasta el día de hoy siendo secretario, digamos, voy haciendo de periodista, hago notas, estoy... Te encanta, ¿no? Yo te veo que como que estás ahí... Me gusta, me gusta, es parte de mi vida, es parte del aprendizaje diario, así que si bien ahora estoy en otra función, pero bueno, el periodismo nunca lo he dejado de lado, siempre mi corazón está ahí latiendo por eso, así que bueno, sigo siendo periodista. Buenísimo, bueno, me encanta que tengas esa idea y de que... Y bueno, estás obviamente vinculado en tu actividad a esto, ¿no? A la información, a que los actos de gobierno se comuniquen de manera correcta también. Claro, esa es la idea, esa es mi labor ahora, si bien antes se lo comunicaba, comunicaba las noticias a la gente de manera diaria, cotidiana, en este caso mi labor es ahora dar a conocer la información del gobierno hacia los medios de comunicación para que la gente pueda ver qué es lo que se hace desde el gobierno. Bueno, así que por lo menos eso estoy haciendo ahora, estoy trabajando mucho con todos los ministros, incluso con el mismo gobernador que tenemos un trato muy cordial, muy ameno, muy amable, así que estamos en permanente contacto para que la gente fundamentalmente se entere de qué es lo que se hace del gobierno. Hay mucho trabajo por delante a pesar de la pandemia, pero bueno, le metemos con mucho esfuerzo, te digo, ¿no? Mucho. Bueno, tenemos ahí unas imágenes como para ir repasando, como yo decía, para ir conociéndote más, no solamente aquello que vos has mostrado en televisión, mirá ahí, ay, qué linda foto. Mi vieja, divina, una mujer a quien amo, acompaño yo siempre, hacemos muchas cosas juntos, cocinamos juntos, no vamos a caminar, hacemos muchas cosas juntos, así que... ¿Te gusta cocinar? Pero por supuesto, yo estoy 10 para cocineros, 10 años para cocineros. Mirá vos, qué lindo. Hay muchas cosas que no sabes de ti. Muchas cosas que no sabemos de vos y que las estamos descubriendo. Mirá, mirá qué bueno, lo invitas a Vitina a tu casa y... Pero te cocino yo, ¿eh? Claro, qué lindo. Sí, sí, me gusta mucho cocinar. Ya invitado, ni bien cese un poco la pandemia... Por supuesto, por lo menos 5 o 6 personas están invitadas a casa. Bueno, me encanta, me encanta que sea así. Así que, bueno, gran compañero de tu mamá. Sí, una mujer que me acompaña permanentemente, me guía siempre, reza por mí permanentemente. Imaginate vos estando en una función ahora complicada como es en el gobierno, los palos más los siente ella que yo, ¿viste? Donde se te observa más, porque quizás en nuestro rol cotidiano, bueno, hay a quienes les gustan más, a quienes menos, pero no tenés todas las miradas puestas encima, ¿no? Entonces los golpes los recibe más mi vieja y mis hijos, por ejemplo, mi señora o mi familia, que uno, ¿viste? Que conoce el tema, conoce el ambiente, entonces sabemos por dónde vienen los palos. Claro. Pero bueno, mi vieja siempre está y me acompaña y le mando un beso. Ahí está, le mandamos un beso entonces a tu mami también. Bien. Bueno, a ver si podemos seguir recorriendo, así Vitín nos va contando más. Bueno, ahí están mis hijos. Ella es Camila, la reina de mi vida, por supuesto, y Franco. Son mis ojos, aquí le mando un beso gigante a ellos. También son el sostén de mi vida permanente. Gracias a ellos estoy donde estoy, crezco permanente con ellos, aprendo mucho de ellos, son jovencitos, así que imagínate, uno va aprendiendo de todo. Te mantienen actualizado. Pero exactamente, sí, con las redes sociales, con el lenguaje inclusivo. Qué bueno. Ellos me enseñan mucho, así que, y bueno, faltan dos que ya enseguida, si tenés la foto, las otras chicas las vas a conocer enseguida. Ahí vamos. Pero bueno, son el sostén de mi vida, así que les quiero mandar un beso grande de parte de la familia. Ahí están todos. Ahí está, mirá. Ahí está mi señora, está Luján, Victoria, mis dos hijos y el novio de Luján. Así que esa es parte de mi familia pequeña, digamos. Claro, el núcleo más chiquito por ahí, ¿no? Sí, Luján y Victoria son las hijas de mi señora, Jorgelina, y Camila y Franco son mis hijos. Bueno, qué lindo. Y entre los, nosotros hacemos una familia linda, ensamblada. Ensamblada, tal cual, ¿no? Que también un poco hay que transparentar todo esto, porque viste que en algún momento no se hablaba, para generaciones atrás era medio tabú esto de que la familia tenía que ser esa familia papá, mamá y dos hijitos y ya estaba, ¿no? O sea, exactamente. Bueno, en este caso no, ella tiene sus dos hijas, yo tengo mis dos hijos y ellos son nuestros cuatro hijos. Así que contentos, felices, pasando un momento sin duda muy agradable, mucha felicidad en la familia. Así que, ¿qué más que decirte? Feliz. Qué bueno. Felicidad total, absoluta. Bueno, ¿qué significa para vos ser papá? Porque hace algunos días hemos justo estado celebrando el Día del Padre, ¿no? Que es una fecha muy emotiva, donde además está asignada por toda esta situación sanitaria. No todas las personas han tenido la posibilidad de estar físicamente con sus padres, algunos ya no los tienen, pero obviamente es un momento que también te lleva a la reflexión y que te emociona en muchas cuestiones. Por supuesto, de mucha emoción, de mucha responsabilidad por sobre todas las cosas, ¿viste? Que uno no hace sabiendo todo y va aprendiendo en la marcha y comete muchos errores. Bueno, mis hijos me fueron enseñando a ser papá, así que les agradezco infinitamente a ellos, a mis viejos también que me enseñaron, me dieron valores y uno va aprendiendo a pesar de esos tropezones que por ahí tienen la vida, pero, bueno, sabiendo de que el día de mañana mis hijos o mis viejos digan, che, fuiste un buen papá o fuiste un buen compañero, lo importante para mí es eso. Qué bueno. Y a que lo tenga su papá que lo aproveche porque el tiempo pasa rápido. Y yo me acuerdo que mis chicos eran muy chiquititos y ahora ya prácticamente no los tengo. Entonces el desarraigo es difícil, ¿viste? Verlos que ellos ya están haciendo su camino, están haciendo su vida y uno siempre los quiere tener aquí cerca, ¿viste? Tal cual. Pero, bueno, es parte de la vida y la entiendo. Entiendo que mis hijos estén creciendo y que, bueno, que tienen un papá que lo va a acompañar por sobre todas las cosas. Bueno, y muchas veces también en esas etapas donde vos decís donde son más niños, uno se la pasa trabajando, ¿no? Porque necesita justamente generar ese sostén económico, tener la casa, las necesidades básicas por ahí para poder también darles una mejor calidad de vida y se pierde momentos que son irrecuperables, ¿no? Es verdad, pero no me arrepiento de las cosas que he hecho, digamos. He trabajado mucho, pero siempre estuve al lado de mis hijos, he aprovechado los momentos especiales, los buenos y los otros, ¿no? Porque también nos han pasado cosas jodidas, cosas feas y, bueno, siempre estuve ahí para apoyarlos. Así que eso es lo importante, de ser un compañero, de tratar de darles un buen consejo a la hora necesaria, a la hora justa. Y, bueno, creo que he sido, te lo digo yo, pero en realidad tendría que decir ellos, he intentado ser un buen padre. Así que ojalá así haya sido. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí está, otra de las imágenes, ¿no? Ella es mi compañera de hace 15 años, Jorgelina, es la que me tiene cagando, digamos, prácticamente. Todo el tiempo, ella hace esto, qué es lo que pasa. Un poco de orden, un poquito de rigor. Me ordena un poco la vida. Ahí están, ¿con la vacuna? Ahí, claro, nos fuimos a vacunar ambos y la pasamos complicada, te digo, ¿no? No me digas. Un par de días bastante heavy. ¿Qué te pusiste? La AstraZeneca. Ah, qué bien. Me mató, me mató. Que es un poquito fuerte, ¿no? No sé, yo vendría que tuve COVID, ¿eh? Tuve COVID y no la pasé tan mal como cuando me vacuné. Bueno, pero hay que vacunarse, hay que darle ese mensaje a la gente. Por eso ahí estamos mostrando, ahí que estás firme con tu carnet de vacunación. Sí, es importante vacunarse. Por eso desde el gobierno se ha lanzado ya el preturno para los chicos de 18 años. Háganlo, vacunense, es importante. Y la segunda dosis también es importante. Aunque te haya caído mal la primera, la segunda es importante. Totalmente. Mucha gente está esperando la Sputnik, ya va a llegar la segunda dosis, tengan un poquito de paciencia, todo dependiendo de lo que viene de nación. Así que, pero si tienen la posibilidad, hacelo. Andá, vacunate, que es importante para vos y para tu familia. Ahí está, qué buen mensaje. Por más que te haya caído un poquitito, porque te digo que todas las vacunas, dependiendo de la persona, puede generarte algo. Hay otros que la pasan bárbaro, fantástico, no sienten nada, ni el pinchazo, y la pasan de 10. ¿Vos te vacunaste? Yo me he vacunado también ya. ¿Con qué? Sí, sí, con la Sputnik. Ah, ¿y bien? Yo te digo ni un síntoma, nada. Claro, todo el mundo busca la Sputnik. ¡Nada! ¡Ay, yo me quiero vacunar con la Sputnik! No, no, con la AstraZeneca no. Rastreando la Sputnik. La mejor vacuna, ya lo han dicho, aquella que se aplica en el brazo. No vacunemos, chicos, no hace falta la barra. Vamos a vacunarnos todos, por favor. Después todos haciendo fila para que llegue el Sputnik 2, ¿no? El segundo componente. Pero más allá de eso, dicen que ahora se va a poder combinar la vacuna. No sé qué es lo que va a pasar con el tema de... A la Ministra de Salud de Nación. Están viendo en algunos otros países para ver si es que es posible eso. Así que, ojalá, digamos, en definitiva, la inoculación es muy buena. La vacunación es muy buena, lo dicen los especialistas. Yo no soy el especialista, así que si tenés la posibilidad de hacerlo, anda, vacunate, cualquiera seas vacunante. Por supuesto, así tiene que ser. Y bueno, además ahora que están abiertas estas posibilidades también, ¿no? Para los chicos de 18 años en adelante, sin comorbilidades tienen que aprovechar esta posibilidad y tratar de resguardarse. A ver, vamos con otra imagen. Así, Vitín nos sigue contando. Vamos. Ya nos detuvimos ahí en la vacuna. Ah, está en una de mis pasiones. Yo ando en moto. Los fines de semana, cuando tengo la posibilidad de hacerlo, hoy me voy en moto. Ah, tenés un montón de pasiones. Cocinás, andás en moto. Yo ando en moto, cocino, pinto, juego a todo. ¿Eras completito? No, no soy completito, señora. Eso es lo que se perdió. Bueno, estoy emocionando en moto. A mí me gusta andar en moto. Este es un viaje a Brasil. Qué lindo. También otros viajes a Chile, a otros lugares de Latinoamérica. Muy lindo. Tengo unos cuantos amigos que hacen eso. Cuando tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. Voy, es uno de mis cables a tierra. Hace poco que empecé a disfrutar de la moto. Hace unos siete u ocho años. Así que la tengo ahí en mi casa. Invierno, verano, cuando puedo, rajo, me voy. Disfruto de la soledad, de los paisajes que tenemos en Salta. De mis amigos también, motoqueros. Así que es un lindo momento. Qué bueno. Mirá vos. Ahí no lo sabíamos. Por lo menos yo no lo sabía. Así que le vamos contando a la gente también. Muchas cosas que vos no sabés de mí, Mabel. Muchas cosas. Ahora, a ver si nos podemos enterar de más, ¿no? Ahora aprovechemos todo lo que se pueda contar. Por supuesto. Aprovechá vos con un callo. Lo vamos contando. Mirá. Ahí tenemos otra imagen más. Es una taza que me habían regalado en el gimnasio. Y yo dije, yo quiero la taza esa, pero yo la quiero con mi nombre también. Porque todos mis compañeros tenían con su nombre. Entonces yo la quería con mi nombre. Y bueno, ahí les estaba mostrando en las redes sociales que la gente del gimnasio me había regalado. Luján y Camila son mis hijas. Que también vamos al gimnasio juntos. Aprovechamos esos momentos lindos. Así que las aprovecho. Por supuesto. Las aprovecho mucho, como te digo, ¿no? A mis hijos, a mi familia. Siempre aprovechando, tratando de estar con ellos siempre. En una de las maratones de Irpase que la hago todos los años. Participo y colaboro con ellos. Gente muy linda. He aprendido a conocer mucha gente desde mi lugar de laburo, desde el canal, desde el periodismo, desde ser movilero. Cosa que me gusta muchísimo, ser movilero y estar en la calle, conocer gente. Sí, ¿eso te gusta mucho más que estar en piso? Pero por supuesto. Vos estás desperdiciada acá. A la calle, entonces me van a mandar. En la calle se conoce la verdadera salta, ¿entendés? Ahí se conoce. Claro, tal cual. Es verdad y obviamente nosotros siempre decimos, bueno, acá en el piso es como mucho más tranquilo, ¿no? El que está en la calle, la rema, pasa momentos lindos, otros momentos bastante ingratos, sufre las inclemencias climáticas. Claro, cuando todo el informativo viene acá, se pone ahí. Divino y impecable. Claro, el hecho, se queda acá. Pero el que está en la calle es el que la pasa el frío. El que la rema de manera permanente. Hay que recibir codazo, hay que recibir una mala cara, un no, no te voy a dar la nota porque vos sos de este canal. Pálder, la paso, la pasé. Claro, ahí está, mirá. Bueno, a ver si podemos ir a otra imagen. Esta ya la habíamos pasado. Bueno, mi cumpleaños hace muy poquito, el 15 de mayo. He cumplido 50, pero lo llevo. Bueno, taurino. Taurino, exactamente, vago, le gusta la comida, cómodo. ¿Qué más? No sé, ¿qué más? Mirá vos. Es sencillo. Así que hace poquito, hace muy poco. Hace poquito. Bueno, ahí está. 50 pirulitos. Lindo, entonces. Y los que dejamos en casa con mis hijos, con mi familia también, un lindo momento, con la torta que me gusta. Me miman mucho en mi casa. Mis hijos, mi señora, mi vieja, ¿entendés? Qué bueno. Soy mimado. O sea, que disfrutás, digamos, de esa vida. Disfruto de la familia. De esa vida familiar. Es una familia muy linda, típica salteña. Unida. Unida, gracias a Dios. Así que siempre estando acompañado con mis afectos, con mis seres queridos. Así que con mis amigos también, tengo muchos amigos. Así que brindos. Qué lindo. Buenísimo. Bueno, a ver si tenemos otra imagen ahí. Ya sabemos la edad, ya sabemos el día. Bueno, es jovencita. Jovencita, tenía pelos. Paquito, haciendo notas para el canal. Así que, bueno, una de mis emociones. Tus inicios, prácticamente. Exactamente, mis inicios. Yo he aprendido mucho en el canal donde estuve, con mis compañeros, con los camarógrafos, que yo la primera vez que salía de la calle a entrevistar a gente ya conocida del medio salteño, mis camarógrafos decían, él es tal persona. Y sí, porque viste que cuando uno empieza como que no sabes mucho. Entonces el camarógrafo me acuerdo de muchos, de Paquito, Huguito, a quien le mando un cariño grande. Ellos me enseñaron a hasta preguntar muchas veces. Así que de ellos he aprendido mucho, de Ignacio Esteban, compañero. Por ahí anda una foto con Ignacio Esteban. Sí, sí. Bueno, eso es parte de... Esto ya es... Ya como secretario. Claro. Pero sin perder la pasión, ahí te veo. No, porque es parte de nosotros. Y aprendiste también así a manejar cámaras y todo. Ese es mi viejo. Sí, por supuesto. Yo sé manejar la cámara, los filtros y todo eso. Sí, sí, por supuesto. O sea, que no has desperdiciado tiempo en tu vida porque veo que sabés hacer de todo. Intenté aprender de todo. Mi viejo también, un tipo que me enseña y mucho, es tremendo mi viejo. Y gracias a Dios lo tengo conmigo. Remisero él. Mirá vos. Así que me cuenta muchas cosas que pasan acá. Imagínate, ¿no? Y todo. Él tiene como el rumor social ahí permanente. No, aparte él viene y me dice, ah, ustedes hacen esto. Usted me sacude a mí. Claro. No se van a ver unas discusiones permanentes, pero sanas, por supuesto. Así que. Claro. Y está bueno también escuchar, ¿no? Lo que piensa la gente y qué te puede trasladar tu papá en relación a todo esto también, ¿no? Exacto. Por supuesto, porque si eso es en la radio, es cosa que me gusta mucho. Me gusta más la radio que la televisión. No sé si me gusta más, sino que disfruto más de la... Porque uno está como más suelto también, ¿no? Sí, claro, te soltás. Y acá, viste, que es medio... Uno se acartona un poco y por ahí se te sueltan las palabras. Yo soy muy boca sucia y por ahí se me sueltan las palabras. Por ahí intento... Está bien. ¿Y cómo nace tu vocación por el periodismo? A ver, ¿cuándo es que decís, a ver, esto lo quiero hacer? Desde el colegio, desde la secundaria. Recuerdo con mis compañeros habíamos contratado una empresa de viajes que para irnos a Bariloche, a Carlos Paz. Y esta empresa hacía un concurso de programas de radio. Entonces, bueno, yo con mis compañeros nos pusimos a hacer el programa de radio. Yo era el locutor en ese momento y ahí entró la chispita de la locución, del periodismo y esas cosas. Así que, bueno, ahí me involucré de lleno en eso. Tengo un primo que ha trabajado mucho tiempo, que trabaja, que es locutor, Fernando, a quien le mando un cariño grande. Tengo muchos compañeros, colegas que trabajan acá, el chino, César Arralde, Pablo Pandolfi. Hay mucha gente conocida que me ha enseñado y gracias a ellos, digamos, estoy acá. A Gerardo, Gustavo, tantos amigos. Qué bueno, qué lindo, ¿no? A ver, otra... Me han llevado a esto, digamos. Claro. A la radio, a la televisión, a... Y a quedarte, porque también es difícil decidir de tan chico, efectivamente, qué es lo que querés hacer toda tu vida, ¿no? Sí, he tenido mucha suerte, digo, ¿no? He tenido mucha suerte de trabajar en un lugar fantástico. Eso es con los bomberos solidarios, con Guillo, Kriper, un compañero de la vida, un amigo, que me acompaña ahora. Que ahora está en la Secretaría de Prensa también con vos. Sí, exacto, con Víctor Villanueva, que le mando un cariño grande, una persona que la ha pasado muy mal. Con unos chicos del barrio San Antonio que tienen un emprendimiento muy bueno, que hacen humitas y tamales, y les dan de comer a gente que por ahí no tiene. Son chicos que están empezando y les mando un beso grande y que hacen un laburo espectacular. Bueno, es parte de la vida. Y esto es lo que hago todos los años, el Panchi y el Teto, salemos en las comparsas gracias a los Teuco, que nos invitan todos los años. Así que, bueno. O sea que te divertís. Trato, trato. En muchos momentos del año encontrás así. Me parece muy bien. De disfrutar de la vida, porque aparte eso es parte de nuestra. No, es además parte de nuestra cultura. Claro, es el Corzo. Nos vemos en el Corzo. Nos vemos en el Corzo en todos los años. Lamentablemente no pudimos hacerlo, pero quizá el año que viene ya podamos disfrutar de los carnavales, de las carpas, de los Corzos, que yo la disfruto y mucho. Y bueno, tengo dos laderos ahí como Panchi y Palopoli y como el Teto Rosa que, imaginate. Así que la pasamos lindos. Qué bueno, qué bueno, bueno. ¿Y participan? ¿Vos sabés en el Corzo? Yo no, nunca salí. Porque nadie me invitó, no sé, voy a... Te invito yo con los teucos. Invitame, invítame y salgo. Bueno, dale. Al primer Corzo que haya ahí, ahí vamos a estar. Bueno, y participás en el tema de los trajes, así, diseño, decís algo, ¿no? No, de esas cosas no, no porque soy... Bueno, algo te teníamos que encontrar que no hagas. No, de esas cosas no sé que es inútil, pero... ¿Las plumas, nada? No, no, ya los changos de la villa nos tienen todo preparado, ¿entendés? Con los gorros, con los trajes, ya tienen la medida nuestra, así que ya todos los años ya saben que esos trajes son nuestros y vamos a disfrutar de varias noches de... ¿Y vas todas las noches? Un par de noches voy, un par de noches. No todas las noches porque el laburo no me lo permite. Claro. Pero sí disfruto muchísimo de eso, de ver a la gente disfrutar de los corzos, del lanzanieve. Es lindo, muy lindo. Es parte de las raíces nuestras, ¿no? Por supuesto. Es que, como buen salteño que soy, participo también y disfruto de ese momento tan peculiar que tenemos los salteños en los carnavales. Bueno, hermosa, hermosa esa imagen. A ver si tenemos otra fotito ahí, mirá esto. Bueno, me decían en lo que hicieron. En el noticiero me prestaron una peluca y yo le pedí la caradera al brujo. Claro. ¿Entendés? Te había llevado el corzo ahí al canal. Llevé el noticiero. Llevé el noticiero porque ya estábamos anunciando que íbamos a salir y entonces, para mostrar un poco cómo era, llevamos al brujo y esa cosa. Bueno, es parte de mi laburo en el noticiero cuando estaba trabajando en el canal. Por ahora te doy licencia. ¿Qué es Canal 11 para vos? A ver, qué facha, mirá ahí. Estabas posando ahí. Ah, qué va a ser. ¿Qué significa ver Canal 11 para vos? Porque has hecho ahí tu, bueno, gran parte de tu camino, ¿no? Sí, es parte de mi vida. Mi corazón está ahí, digamos, puesto en ese canal porque todo lo que soy lo tengo gracias al canal 11, ¿viste? Que la televisión te da mucha exposición. Claro. Y eso también, bueno, me ha permitido participar de la política, ¿viste? Que la gente... Claro, te abrió un poquito ese juego. Y claro, ¿viste? El conocimiento que tiene la gente con vos es distinto a lo que tienen con otra gente. Y es lógico. Entonces, por supuesto. Y la confianza también, ¿no? Porque creo que por ahí esto de estar en el día a día, de canalizar muchas veces las inquietudes de lo que pasa socialmente. Sí, porque muchos te la pueden contar de un lado o de la televisión. Yo te la cuento de la televisión, pero yo estuve en la calle. Yo la viví y yo me mamé en muchos problemas de la gente. Conozco la ciudad, conozco los problemas de la gente, qué es lo que pasa en un barrio. He visto los crecimientos de los barrios, conozco mucho a los vecinos y la gente, bueno, me conoce. Entonces, es un ida y vuelta, creo que ha sido bueno en estos últimos años, en este último tiempo. Y bueno, que me permitió, digamos, estar ahí durante muchos años en el canal, ser una de las caras principales del noticiero junto a ese tipo que es un crack. El conocimiento que tiene, lo voy a visitar seguido a él, porque ya no estoy trabajando. Y un señor muy educado, ¿no? Porque a donde él va, conozco o no conozca él por donde él pasa, él va saludando. Sí, por ahora lo tengo abandonado porque no lo estoy yendo a visitar, pero ya voy a ir a nuestros días. Viste que también el tema del COVID no te permite estar mucho tiempo. Sí, por supuesto. Pero es un tipo a quien quiero mucho, me ha enseñado muchísimo en la vida a laburar, a ser responsable. Yo me acuerdo cómo me cagaba pedo, me retaba, o sea, vos tenés que hacer esto, tenés que ser responsable. Yo era muy responsable. Y ahora, bueno, gracias a los consejos de Ignacio Esteban, he cambiado algunas cositas, soy poco responsable. Mejor tipo. Qué bueno, mirá, qué lindo mensaje y qué lindo también tener compañeros que te vayan guiando, ¿no? Eso es un amor de persona. Sí, sí, y que entiendan también el recambio generacional. Que no te pongan palos en la rueda, viste, que a veces están los compañeros que se ponen medio celosos cuando ingresó uno nuevo. Bueno, acá todo lo contrario, así que también está lindo destacarlo. No, no, todo lo contrario. Es un tipo de paso. Yo lo amo a Ignacio, le mando un cariño grande a él, es un gran amigo y cada vez que puedo voy a visitarlo. Y hablamos de muchas cositas. Hemos plantado un árbol juntos en el fondo de su casa. Y cada vez que por ahí me dice, ché, no, me estás viniendo a ver, le saco una foto al árbol para ver cómo está creciendo. Y me dice, ché, loco, ya me estás abandonando mucho, tenés que venir a verme. Así que lo voy a visitar cada vez que puedo. Nos fumamos unos puchos ahí y charlamos de la vida. Claro, y el hombre mítico de Canal 11, ¿no? Una de las figuras centrales. Es un gran tipo, le mando un cariño grande, es un gran amigo de la vida, que la vida me ha regalado y que lo pude aprovechar bien, ¿no? Lo pude aprovechar bien porque he absorbido todo su conocimiento, todo lo buena gente que es, he intentado imitarlo, así que es un tipazo. Así que Cacho, querido, te amo. Bueno, ahí está, le mandamos un saludo y un cariño también desde acá. Bueno, sigamos viendo, a ver, un poquito más porque creo que quedan ahí, ¿no? Mirá eso. Nosotros tenemos un sketch en el programa de la mañana, donde invitábamos a políticos en el tiempo de campaña, ¿viste? Claro. Entonces, y no lo queríamos hacer así como... Y era como una barbería esto. Claro, era como una peluquería, una barbería, entonces estaba Rebeca, quien era la manicure, yo era el peluquero y yo creí que era el que lustraba los zapatos. Entonces, ahí estaba el ritual de peluquero y a Gustavo Sán cuando estaba para postularse como intendente. Como intendente, claro, hace más de cuatro años, cinco años, seis. Así que, bueno, desde ahí tengo contacto con Gustavo, hemos hecho una linda amistad. Y bueno, le quiero mandar un saludo grande también a él porque también me ha dado la posibilidad de estar acá. Así que es un tipo que conozco y voy conociendo mucho también y conozco de su corazón, conozco de su familia, de sus planes, de sus proyectos, de su vivencia. Así que, un buen tipo. Bueno, muy lindas las fotos, la verdad. No sé si queda alguna más. A ver si queda algunita, la aprovechemos de mostrarla ahí. Bueno, ahí está. Bueno, el momento de la jura, el momento de la jura como secretario de Prensa y Comunicación de la provincia. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a pasar por ese momento? No, nunca me imaginé. Ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, por supuesto. Son cosas nuevas que estoy aprendiendo día a día. Viste que ser periodista y ser secretario son cosas totalmente distintas. Uno ya lo ve desde adentro, ve la crítica de los colegas. Entonces, intenta que esas críticas no lleguen a lo más profundo. Porque la idea nuestra es siempre tratar de mejorar la comunicación, de llevarle tranquilidad a los colegas de que el entrevistado va a ir, de que los ministros van a ir, de que se vaya a llevar la información como es habitual, como es de manera correcta. Es lo que intentamos siempre con Guillermo. Guillermo es el que labura mucho más que yo, por supuesto, porque yo le estoy diciendo, hagamos esto, hagamos esto, esto, esto. Y entonces él... Por ahí él lo tiene que ejecutar. Y él es el que más ejecuta, exactamente. Este es uno de los momentos más bonitos que he vivido yo como secretario. Tener la posibilidad de entregar una casa. ¿Viste? En los actos del gobierno cuando van los funcionarios y entregan casas, este... Bueno, a mí me pareció un momento muy lindo ver la cara de la persona que está recibiendo su casa. Sí, sí, imagínate, ¿no? El sueño de toda una vida. El sueño de una vida, ¿entendés? Y para mí, ver ese rostro, ver esa sonrisa, esa alegría, ese llanto muchas veces, te me genera mucha alegría. Entonces yo más que entregarlo como secretario, lo entregaba como un vecindario. Como persona, como ciudadano común, ¿no? Exacto, ¿viste? Porque yo he visto mucha gente sufrir por una casa. Por supuesto. Incluso ahora veo mucha gente que está pidiendo su casita, que quiere tener su casa, y lamentablemente pasan los años y no tienen la chance, no tienen la posibilidad. Y bueno, como mi nuevo rol de secretario me permite hacer eso, yo le dije, no, yo quiero entregar una casa. Tengo que entregar una casa. Quiero ver, claro, querés vivir esa emoción, ¿no? Esa emoción de esa persona que va a vivir en su casa. Por supuesto, yo creo que uno, hasta viéndolo desde afuera, muchas veces en una transmisión online, uno realmente se emociona cuando ve que esa familia recibe esa llave y esos papeles por los cuales ha estado esperando, qué sé yo, toda una vida, ¿no? Vos imagínate, estás dando la posibilidad a una persona de que no pague nunca más un alquiler, ¿entendés? De que tenga su techo propio, que no lo saquen de ningún lado. Claro, tener tu casa es algo impresionante. Entonces, por eso me metí ahí, digo, yo quiero entregar una casa. Quiero estar ahí. Y bueno, me entré. Me parece muy bien. Fue uno de los momentos más lindos que viví como secretario. Más emotivo seguramente. Bueno, ¿y qué te acercó a la política? Muchas veces yo renegaba en la casa, discutía con mis viejos, discutía con mi señora, con mis hijos, decía, bueno, che, otra vez los mismos. Otra vez, otra vez, otra vez el mismo, otra vez este. Entonces, eso me dio la posibilidad de meterme. Entonces, mis hijos me decían, bueno, si vos querés cambiar, si vos querés que haya otra persona, presentate vos. Claro. Cambiá la voz. Entonces, eso me dio la chance de hacerlo. Me involucré con mucha gente buena que me empujó a hacerlo. Así que le metí para adelante. Y bueno, me metí directamente en la política y le metí directamente como intendente, como candidato. Claro, sí lo recuerdo. No lo pensaste nada, nunca ni concejal, o sea, nunca vamos de menos a más. No, 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 vamos de una para arriba. Así que, y la verdad que fue una experiencia muy linda, dura, complicada, porque no es fácil llegar a la política. Hay muchos palos en la rueda, pero bueno, afortunadamente tuve la posibilidad de que Gustavo me diera la chance de estar ahí. Y bueno, estoy acá con la intención de sumar, por sobre todo, las cosas, ¿no? Con mi honestidad, con lo que hago, con lo que soy, con lo que la gente me conoce, sumar. Y con todo lo que nos enteramos ahora, además, todas las otras cosas que haces y que no, por lo menos yo no las sabía. Después nos vamos a enterar si del otro lado la gente ya las conocía. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan, tal cual. Bueno, Vitín, un placer. Vas candidato a diputado del señor, ¿no? Sí, sí, exactamente. Voy, o sea, no estoy haciendo nada ahora porque en definitiva... No estamos en campaña, por eso ni lo hemos mencionado, pero digo, ya que estamos trazando lo de esta cuestión política. No, porque hay otras preocupaciones ahora, la gente está preocupada por otra cosa, la gente está molesta por muchas otras cosas, entonces creo que el momento de hacer campaña no es bueno ahora. Sí voy a ser candidato a diputado, si Dios quiere, tengo la chance de hacerlo, así que cuando sea el momento lo voy a hacer y voy a ofrecerles mi corazón a los salteños como lo ha hecho siempre. Buenísimo. Bueno, nos encantó tenerte acá, Vitín. Gracias, a Abel. Muchísimas gracias, gracias por venir, por contarnos todo esto y bueno, te esperamos la próxima. Dale, como quieras, estoy acá. Gracias a todos. Que tengas una hermosa tarde. Cariño grande. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.